Turbio fondo de atero El viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar Turbio cementerio de la nave que al morir, sueña sin embargo que hacia el mar ha de partir Miebla del riayuelo, amarrada a un recuerdo, lo sigo esperando Miebla del riayuelo, verde de amor para siempre me vas, Alejandro Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más mi voz nombró su nombre junto a mí Y esa misma voz me dijo adiós Aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida No, no y no, no te la voy a creer Esas palabras tan dulces puede que sean sinceras Pero no, no y no, no te la voy a creer Me castiga Dios, porque aún te quiero sabiendo que engañas a mi corazón Te sigo queriendo, me sigues mintiendo Y vivo engañada sabiéndolo yo Muchas veces en silencio voy llorando Y bebiendo la amargura de mi llanto Me da pena de mí misma por cobarde Por caer en la vergüenza de tu engaño Me castiga Dios, porque aún te quiero sabiendo que engañas a mi corazón Sabiendo que tú no mereces que nadie te mire a los ojos ni por compasión Yo te quise con locura Sin pensar olvidarte por nada Yo te amaba con ternura Con temor de arrancarte de mi alma Pero fueron tantas cosas que me hiciste Demasiado te atreviste y de quererte me paré Pero fueron tantas cosas que me hiciste Demasiado te atreviste y de quererte me paré Me paré cuando mi gente cruzaba Una sombra envenenada llena de odio y de maldad Me paré cuando vi que en ti cruzaba Una sombra envenenada llena de odio y de maldad Me paré por siempre mi vida De quererte por toda tu felicidad Me paré por siempre mi vida De quererte por toda tu felicidad Me paré por siempre mi vida Me paré por siempre mi vida Me paré por siempre mi vida